Hola, bienvenidos al canal otra vez, muchas gracias por seguir viniendo a visitar los vídeos de entrenamiento y hoy voy a hablaros de una serie de entrenamientos, unos entrenamientos y series para llegar a alcanzar y para trabajar el objetivo de 100 metros, digamos por ejemplo que el objetivo al final de la temporada es de hacer en 100 mariposas 51-7, pues como podemos hacer una serie de entrenamientos y una serie de series para llegar a su objetivo y ayudar al nadador que llegue a su objetivo si os gusta el vídeo, por favor, no dudéis en darme un thumbs up y también, por favor, no olvidéis en suscribiros para que así podáis tener notificaciones y saber cuándo pongo más vídeos, cuándo más vídeos venga, sin más, os dejo con el vídeo, con la explicación y no dudéis en dejarme un comentario y si os gusta o no os gusta, venga, un abrazo Pues nada, aquí estamos con el vídeo y la explicación de esta secuencia de entrenamientos y series para trabajar la distancia de 100 metros, buscar un tiempo objetivo lo que voy a hacer, me voy a poner las gafas para poder ver la pantalla bien y aquí andamos, por ejemplo, lo que voy a hacer, os voy a explicar, no, os voy a dar un calentamiento para preparar la serie, la serie principal, primero, va a ser la primera semana o la primera serie, el primer entrenamiento, será un calentamiento y la principal será en 5 veces 60 metros con salida cada 9 o 10 minutos todo tiene que ser a un 60% del tiempo objetivo de la temporada y ahora lo explicaré luego hacéis una serie para suavizar entre medio, entre los 9 y 10 minutos, pues el nadador puede nadar suave a su gusto el segundo entrenamiento pasaremos a 4 series de 70 metros con salida cada 11-12 minutos y esta vez subiremos a un 70% del tiempo objetivo del objetivo de la temporada al tercer entrenamiento haremos 3 de 80 con salida cada 13-14 minutos y cada 80 metros tiene que ser a un 80%, como veis, cada vez se va complicando más y el último entrenamiento, la última serie será una o dos de 90 metros con salida cada 15 minutos 16 minutos y toda la distancia tiene que ser a un 90% de ese tiempo entonces lo que es importante, por ejemplo, vamos a hacer un calentamiento normal que yo he escrito que no es nada del otro mundo pero bueno, que a mí me gusta hacer este tipo de calentamiento porque es como algo muy parecido que lo pueden escalar para abajo una vez van a las competiciones y se van preparando para la puesta a punto entonces empezamos con 900 cada tercer 50 de patada luego vamos a 3 de 100 libres cada uno 30 descansar no descansar descender de la 1 a la 3 a 150-160 de frecuencia cardíaca luego pasamos a 600 50 de técnica 25 de nadar y 75 de patada sin tabla elección de velocidad pueden cambiar velocidades un poco de farlek luego una serie de preparación para la serie principal son 2 de 50 nadar cada 55 2 de 25 nadar cada 40 y eso son 4 veces entonces esto se hace de grado principal la de 50 una distancia normal o sea distancia normal de distancia por brazada o sea velocidad normal o sea no hay que hacer perdonar por la equivocación pero lo que hay que pensar es en la distancia por brazada por ejemplo hacer el mismo número de brazadas que se hace y a lo mejor hacer una brazada menos la segunda de 50 hacer 35 progresar 35 metros progresar al ritmo de 200 y del 35 al 50 mantener ese ritmo las de 25 la primera construcción fuerte bueno eso es una traducción literal pero sería una progresión de normal a fuerte y la segunda sería una progresión de fuerte a rápida lo hacemos 200 suave y prepararte y ponerse el bañador de competición que eso es muy importante estas series hay que hacerlas con bañador de competición entonces hacemos las series 5 de 60 metros con salida y lo que es importante es que que naden suave lo que ellos crean a veces siempre muchos entrenadores somos de hay que hacer tanto hay que hacer tanto yo creo que muchas veces darles la elección porque muchas veces van a elegir no nadar porque están agotados y van a sufrir en la próxima y van a sufrir en la próxima entonces a veces hay que aprender por las equivocaciones que hacemos y luego pues suavizar después de las series aquí he puesto un tipo de suavizar que a mí me gusta que lo hagan porque eso es algo que les intento enseñar para que lo hagan en las competiciones son de 12 a 16 de 50 con aletas descansando 15 o 20 segundos entonces la idea es descender cada 2 y hacer 25 de patada donde empiezas a 160 de esfuerzo y vas bajando cada 2 hasta la octava donde la frecuencia ya va a estar sobre 120 entonces haces 25 patadas descendiendo de esta manera y luego 25 suave de lo que tú quieras técnica de crawl de espalda y ese sería el primer el primer entrenamiento de serie el objetivo es hacer 5 veces 60 metros con salida al 60% de tu tiempo principal luego el segundo es lo mismo la última serie de suavizar es un poco diferente pero es la misma idea 6 o 8 de 100 cada 1,50 2 minutos puedes utilizar aletas 25 de patada regresando cada 2 desde 160 de frecuencia a 120 50 a nadar y 25 de técnica y nada ahora os voy a explicar cómo conseguimos el o pensamientos importantes para este a estas series utilizar el bañador de comisión es importante para estas series ya que imita la competición y permita al nadador nadar más rápido y mantener el cuerpo más alto posible y eso es muy importante a medida que vas progresando con estas series porque al principio 60 metros al 60% no es muy difícil pero a medida que te vas incrementando la distancia y la velocidad el porcentaje se hace muy complicado entonces es importante enseñarles dejarles que utilicen al bañador para tener esa sensación un poco de cómo cuando llegan a la competición siempre el mismo estilo estilo principal no hagas tres de un estilo o dos de otro estilo normalmente todos los nadadores tenemos un estilo principal hazlo de ese estilo principal cuando planees las semanas hagas la planificación de la temporada asegúrate de retroceder desde el día de la competición por ejemplo para mí los 90 metros los pondría entre 15 y 10 días antes de la competición donde van a dar el 100 depilado y descansado siempre regresa o sea progresa no sé cómo se diría es que se me va el inglés pero bueno se me va el castellano pero es español si si el la competición es el 31 de ese mes pues a lo mejor hacemos los 90 metros el día 16 o el día 16 o el día 21 depende depende del nadador y tal muy importante no pases de los 60 a los 70 de los 70 a los 80 hasta que consigan las 4 veces las 3 veces las 2 veces el tiempo objetivo ¿por qué? pues porque de cierta manera no quieres progresar a algo más difícil cuando no han conseguido lo que tú quieres y a lo mejor vas a tardar una semana más o dos semanas y lo que tienes que pensar es qué es lo que tienes que cambiar del entrenamiento o no y para poder ayudar a que el nadador tenga éxito en esa serie que esto es muy importante hay que ayudar al nadador que tenga éxito en esa serie porque si consigue hacer 10 días antes el 90 metros a un 90% del tiempo va a tener la confianza de que los últimos metros se los va a acabar bueno entonces además asegúrate también que los nadadores mentalmente están preparados porque a lo mejor los 60 metros no les cuestan los 70 un poquito los 80 ya pam entonces asegúrate de que los tienes preparados de que si no lo hacen a la primera al 90 no pasa nada si no lo hacen a la segunda no pasa nada porque vamos a hacer esto y porque tenemos que agregar esto y a lo mejor no estamos aún bien preparados descansar un poco más intentar ayudar al nadador a que entienda el proceso mientras se pasa el tiempo objetivo que sería el tiempo principal asegúrate también de anotar el 50% de ese tiempo a los 50 metros que yo creo que es muy importante ¿por qué? porque puedes utilizarlo porque cuando por ejemplo el 60% que tienes que hacer 30 aquí por ejemplo tenemos si tengo el tiempo el tiempo objetivo de los 100 mariposas es 51-71 el 50% de esos son 25 segundos y 85 décimas entonces normalmente como lo pongo aquí un nadador que vaya a hacer 51-7 en 100 mariposas en piscina en 50 va a salir a 24-1 24-4 24-4 va a tener que volver muy bien pero va a salir entre 24-1 24-4 entonces como ves cuando hace las series de 60 no tiene por qué salir tan fuerte ¿por qué? pues porque si pasa a lo mejor por 25-7 pues da la vuelta y hace unas buenas patadas pues antes de que rompa el agua de que haya hecho las 7-8 patadas ya habrá pasado los 60 metros de alta velocidad entonces eso le asegura que pueda tener más éxito y a lo mejor la primera hace 25-7 la segunda hace 25-6 la tercera hace 25-5 e intenta apretar un poco porque si está cansado en los últimos 10 metros pero yo creo que ese tiempo es muy muy importante el utilizarlo espero que me explique aquí tenemos por ejemplo si quieres hacer 51-7 en 100 mariposas en piscina larga el 50% es 25-8 el 60% es 31-0 el 70% es 36-1 el 80% es 41-3 y el 90% es 46 o sea aquí ya estamos hablando de se hace complicado pero bueno lo importante como he dicho muchas veces es el enseñar al nadador y educarle y enseñarle también físicamente y mentalmente a progresar y a tener éxito en el entrenamiento porque si hay veces que tenemos que dar al nadador pam 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 y a veces hay series y entrenamientos que es solo psicológico en el sentido que hay que ponerlos en un agujero de vez en cuando pero no siempre y esta es una serie en la cual tienes que planear que el nadador tenga éxito aquí si se observa el tiempo del 50% del tiempo objetivo es 25-5 es lo que he explicado antes entonces la velocidad también para los 90 metros pues la velocidad también vendrá naturalmente por el descanso que vas a tener durante las semanas que empezaste desde los 60 metros que probablemente estás en una carga mucho más alta y los 70 metros menor y los 80 metros menor y los 90 metros ya estás en la puesta y nada yo llevo muchos años utilizando esta serie que me la dio y esto me sabe muy mal decirlo pero en una de las competiciones me conocía un entrenador francés que entrenaba en un equipo en Canadá y luego en California y conversando de series que hacíamos y intercambiando series él me dio esta serie hace unos no sé 12 o 13 años y la he utilizado muchas veces y funciona muy bien lo siento al entrenador porque no me acuerdo el nombre y es que me estoy haciendo viejo pero bueno muy buena serie pensarla no 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 solo la utilizar utilizarla por utilizarla planear ver si 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 os cabe la serie en vuestra planificación y nada mucha suerte y por favor si os suesta el vídeo y la explicación hacerme un thumbs up suscribiros dejarme un comentario que positivo o negativo y yo si queréis dejarme un comentario también y si queréis que se explique la adaptación que hago de esta serie para los nadadores de una distancia más larga ¿no? y de 400 o 1500 en piscina larga si os interesa decírmelo venga un abrazo y hasta la próxima mucha suerte ¡Gracias! Gracias por ver el video